Cause I'm free Para no demasiado alargar ¿Se acuerdan que Gaby Walsh siempre destapaba a los hombres que de repente le molestaban? Hombres que le mandaban mensajes Ella siempre le mandaba al frente Le mandaba al frente, hasta ahora En su perfil de Instagram o Facebook o Twitter Creo que un diputado, alguien La última vez fue un juez Juez, ahí está ¿Se acuerdan que ella estuvo, bueno, ella la había mandado al frente Este juez perdió el laburo Dejó, renunció a su puesto de trabajo Y bueno, ¿saben que nos llegó ahora la información? De que ha pasado lo mismo Pero en este caso, David Dionitz fue el, digamos, la víctima de una mujer ahora No, espera, ¿estás queriendo decir que a David Dionitz lo mandaron al frente? Exactamente Exactamente Llegó la información de que David Dionitz le había empezado a enviar mensajes a una chica muy buen cuerpo, por cierto Un buen lomazo, una buena cola, como se dice Y él le dice que quiere ser su novio virtual Ella no cree que podría ser él Obviamente Tenemos los mensajes, ¿verdad? Tenemos los mensajes A ver, vamos a ver Porque así también vamos a entender de todo esto que estamos hablando A ver los mensajes por Facebook, ¿verdad? Vía Facebook Vía Facebook Sí, a ver Bueno, ahí está David con Gaby Gaby está de dos meses Hacemos acordar de dos meses de embarazo Bueno, ahí está Esa es una conversación No, este no es el primero Esa es una conversación del chat privado del Facebook Sí Ella, él le pone Jaja, seré tu novia Seré tu novio virtual Vos me estás jodiendo, le dice ella Ya empiezo a creer que no sos vos en realidad Y él le pone ¿Querés o no querés? Si dudas, no hay manera de demostrarte más que ir por vos Pero lo dudo, dice él O sea, él se va a ir junto a ella a demostrar que es él realmente Porque ella no le cree Después le pone Espera, en la publicación anterior, Escribano Ella publica esa conversación en el Instagram En su Instagram Y tiene algo ahí abajo que reza algo así como que se me cayó un ídolo Sí ¿Se puede volver a la publicación anterior, por favor? Bueno, a ver, después volvemos Que empiece, que empiece de cero Que empiece desde el primero Ahí está Ese es el perfil de Instagram de la chica Donde dice abajo Se me cayó un ídolo Sinceramente, qué decepción Qué decepción Se llama Antonella No, Victoria Victoria Kamp Ah, ok Bueno, ya está Ella como título pone Se me cayó un ídolo Sinceramente, qué decepción Después dice Y no sé cómo Te paso mis números Solo que si me acosas No respondo de mis actos Eso lo pone él Él Y ella le pone Ok, vamos a ver si sos vos en realidad Y él le pasa el número Su número de celular Entonces le pone otra vez Él Me atacás Y verás Serás vilmente raptada Jaja Ella les pone Ok, te escribo mañana Besos en tu cola Y ese es Yo te puedo asegurar Que es vocabulario de David Dionitz Besos en tu cola Ella le pone Él me pone Hasta pronto En mi qué ¿Por qué así? Le pone ella Y él le pone Contés de cola Porque así me gusta Es auténtico ¿No te gusta? Eso me escribía mi novio No me lo esperaba de vos Dice ella Por eso me sorprende Y ella abajo pone Ok Y así Faltando al respeto Ejemplo de todos los hombres Dice Gaby Walshan ¿Qué debería ser? Estamos todos locos Algunos Siempre aparentan Lo que no son a veces Qué ridículo Dice ella Bueno Estamos hablando Obviamente De un supuesto Ella es la chica Ella es la chica Entonces ella es de Villarrica Un buen cuerpo Es de Villarrica Según me dicen No es de Asunción Es de Villarrica Eso ella publicó En su Instagram Bueno Ella como que dudaba Si se trataba o no De la cuenta real De Facebook De David Dionis Nosotros podemos Tener la certeza Que pertenece Esta cuenta David Dionis Es la foto Que tiene Bueno Eso quiero aclarar Hace poco Trajeron Me trajeron A mí Un montaje De mensajes De Un screen De mensajes De texto Con una amiga mía Y se notaba Perfectamente Que estaba Totalmente montado Porque se notaba Que pegaron La foto Que pegaron Esto y todo Lo otro Pero esto Se ve claramente De que si son Unos mensajes De que ella Hizo un screen De los mensajes De Facebook Al privado Ella lo que hace Es desenmascararle A David Dionis De la misma manera Que Gaby Walsham Hizo con Bastantes Hombres Y sobre todo Al último Que fue al juez Bueno Y la información Sería de que Ya están Separados A estas alturas Gaby Walsham Con dos meses De embarazo Y sí Mira Ahora voy a decirlo ¿Verdad? Porque me comuniqué Con Gaby Walsham Antes de entrar Al aire Le pregunté Si tenía ganas De hablarlo Al aire Realmente Fue muy poco Lo que ella Me pudo responder Porque estaba Llorando Me dijo Que tocar el tema Nada más La pone muy mal Y es cierto Me imagino Dos meses de embarazo Me imagino La sensibilidad A flor de piel Así que Bueno Que no le pude decir Más que nada Solidarizarme con ella Pero ella te confirmó Que fue cierto Obviamente Me confirmó Me dijo Si es cierto Lastimosamente Ocurrió esto Y nada Estoy muy mal Disculpame No voy a poder Hablarlo al aire Fue lo que me dijo Llorando Vamos a respetar Desde mi opinión Yo tengo un lazo Amistad enorme Con David Las familias Son muy queridos De mi parte Y ellos de parte Mía también Acá hay algo Que está mal La chica esta Que publicó eso En su Instagram Hizo en venganza A Gaby Ella no hizo Para desenmascararle A David Por mal la hizo Y eso no se hace O sea Esa maldad Que insisten Las personas En las redes sociales Es feo Yo todo el mundo Mensajea Todos tenemos A quien le mensajeamos El famoso Pero estás diciendo Que ella En todo caso Le hubiese Encubierto a David O sea Callarse A lo mejor No responderle Si espero Aclarar la situación Que está pasando Acá No sé Seguramente Ellos habrán Tenido Hay algo Que estoy de acuerdo Contigo compañero Y me parece De muy mal De mala espina Hacer esto Públicamente Claro En todo caso Si vos Sabes Que la novia Está embarazada De dos meses O sea Disculpame Mamita Agarrá el teléfono En todo caso Si le querés decir Te están Por lo menos Queriendo meter Los cuernos Si lo haces De buen corazón Te acercás Y le decís Por lo menos A través de su Facebook Privado Pero hacerlo Públicamente Obviamente Ahí es donde A mí no me gusta Al mirar la foto Que me disculpe La chica No sé quién es Pero al mirar la foto Ya me doy cuenta De la clase de tipa Que ahora Ella lo que hubiera Hecho en todo caso Es cortarle de raíz A David Sabes que Vos tenés novia Yo estoy De novia también Así que Pero es que Ella tampoco Para que le siguió Bueno Le siguió de una manera También la corriente Bueno Está bien Con la intención De hacer el scream Y matarle Pobrecita A la relación A David Claro No pero De que De que rompieron Ahora rompieron Pero yo sé que a lo mejor En algún momento Va a Yo creo que van a volver Claro Porque le veo a David Dionis muy versero Una persona Que sabe convencerle A la gente Inclusive A que esta chica Pueda sacarle el número A él Te saliste con la tuya Malala No, no salí con la mía Porque vos habías dicho En un principio Que vos le dabas Fecha de vencimiento A esta relación Como que no creía Luego mucho No creía No le creía a él Después cuando sale El embarazo de Gaby Wall Me llamó y dijiste Ah, me taparon la boca ¿Sabes por qué? Con esto vos Estás confirmando Que tenías la razón No, siempre tuve la razón Y yo siempre Dije Siempre termino O sea Siempre terminan Dándome la razón Pero Pero acá en este caso Por ejemplo Nos saltó A la luz De que Era cierto O no De que Gaby Recibía a Tongazo De parte de David Yonich No, no Es de eso Porque eso Nadie No puedo saber Yo lo que dije Fue lo siguiente Porque ellos Él pues decía No, que ella es mi novia Y con el respeto Que ella se merece Y que nosotros Y no sé qué Y decía Y a mí me tenía como Si fuera no sé qué Verá Como que me Menospreciaba como mujer Entonces yo siempre dije Que era un maricón Porque de la manera Que él se está expresando A una mujer Por más de lo que sea No puede él enviarle Un mensaje Un beso en tu cola O no sé Un saludo a tu cola Porque así me gusta ¿Cómo le va a tratar Hacia una mujer? Me parece una falta de respeto Y ahí está Donde yo siempre digo Bueno nosotros Por ejemplo En la radio Con Pichi Siempre a los oyentes Le decimos Bueno mamita Beso en tu cola Beso en tu Bueno no importa En este caso En este caso Él En este caso Él siempre venía diciendo Que ellos eran la pareja ideal Vos no te vayas a meter Vos sos una infeliz Vos no tenés pareja Vos no tenés esto Me decía Y ahí está David Dionis Una vez más Digo papito divino Que siempre la careta Se te va a quitar Ojalá Ojalá papito divino Me perdones Tengas una buena relación Una familia Con Abby Walsham Porque a pesar de todo Lo que ya pasó Vos viniste a hacerle Lo mismo Que todos le hicieron a ella Entonces Espero Que sientes cabeza Que madures Y sobre todo Sobre todo Sigas diciendo Mi mamá Mi hermana Mi esto Mi familia Son por ellos Todo y no sé qué cosa Y al final Falta el respeto A la mujer Que ya le presentaste A tu familia ¿Crees que le va a perdonar Gaby Walsham A David Dionis? Yo creo que sí Porque él es versero Él es versero David Dionis es versero Que de alguna forma Pues siempre Cuando la mujer Quiere creer Por más de que vos sabés Que es mentira Lo que te está contando El hombre que está a tu lado ¿No crees? Claro Pero es más Yo creo que ahí Ahora se va a tranquilizar Capaz que ahora se tranquilice Capaz que Gaby le perdone Y bueno Diga bueno Sabes que me voy a tranquilizar Nomás porque Al pedo Al pedo Aparte que Yo creo que uno puede tropezar Mira Yo voy a confesar algo Yo ya he perdonado Alguna que otra infidelidad Ya he perdonado ¿Verdad? No sería No es No es lo ideal Pero yo creo Yo creo que las personas Muchas veces Pueden equivocarse Pueden tropezarse No es cierto Decís vos Porque sos un ¿Eh? Hasta ahí Patti Vos perdonaste Sin estar embarazada Cuando sos Emma Todavía ni en camino Yo no dije de quién No vayas a ser chismoso Ah bueno No te digo No Hablando en serio A lo mejor Bueno Esto va para Gaby también A lo mejor Después de esto David Lo piensa mejor Quiero aclarar Se da cuenta De que puede perder Realmente la oportunidad De formar una familia Valorar mucho más Después de todo esto Ojalá 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 Y ojalá Digo porque ella Como decía Se merece Yo estoy hablando Por ella Se merece Por fin Tener una familia Un hombre que la respeta A su lado Es una muy buena mujer Y ojalá puedan arreglar Las diferencias Y bueno David Papito A portarse bien Él inclusive dijo Como esta mujer Teniendo una pareja Le va a mensajear A otro Y que se yo En los mensajes Que supuestamente Este muchacho Había mostrado conmigo No decía Te quiero conocer Quiero darte un beso En la cola O sea No decía cosas contundentes De que si Si había una intención Más allá Que una amistad Entonces Yo creo que Siempre yo actué De una manera No con maldad Pero la gente Que tomaba Supuestamente De que yo era mala Si venían Con esas maldades Con rabia Con odio Y bueno Cada uno Van a ir sacándose Lo que realmente son Lo que hay que hacer Es apoyar a Gaby Que ella pobrecita Embarazada Está mal Está destrozada Y dejemos a ella Que perdone a David En su momento En su momento Y en su privacidad Y aclaramos que Gaby Dejó casi todo Su trabajo Por estar con él Y por formar Una familia con él Y hasta el final Y bueno Más que nada También su trabajo Tiene que ver Con su cuerpo Y obviamente Ante un embarazo Fue por eso Me imagino Porque yo Ya puede dar a pensar De que en realidad Lo esté haciendo Pero toda la pinta Tiene Le parece como que Hace fácilmente Me voy a rescatarte No me busques Porque vas a encontrarme Pero de una manera Me voy a desubicar Prácticamente con ella Una cosa así Más o menos Le estaba diciendo él A ella Pero bueno Se nota bien La clase de tipo que es ¿Verdad? Bueno Mientras estamos hablando Se volvieron a comunicar Con la producción Con Gaby Ella no quiere dar Ninguna declaración Pero sí me autorizó Sí me autorizó De que podía decir Al aire Que hablé con ella Y que estaba muy mal Incluso estaba llorando Por eso me dijo No voy a poder hablar Pati Tan solo cuando me preguntan Me pongo a llorar Y no, no voy a poder hablar Así que bueno Mucha fuerza Gaby Y nada A ponerse bien Porque todo lo que Las mamis sentimos Le llega Al bebé Entonces Más que nada Ahora ya hay una personita Por medio que Exactamente Que va a absorber Todos los problemas Cause I'm a free Y no, no voy a poder hablar No voy a poder hablar Y no voy a poder hablar